La orden del Ministerio del Interior que hoy se publica en el Boletín Oficial del Estado por la que se levanta la prohibición de las visitas en locutorio a las personas encarceladas vuelve a manifestar, si esto no tiene un arreglo en las próximas horas, una excepcionalidad en el caso de los familiares de los presos y presas vascos. Si por un lado consideramos positivo que se levante esta prohibición, esta restricción para los familiares de los más de 60.000 presos y presas que están repartidos en diferentes cárceles del Estado y que puedan visitar a sus familiares después de más de dos meses de prohibición, este no sirve de aplicación a los familiares de los presos y presas vascos víctimas del alejamiento mientras no se introduzca en esa orden una salvedad, es decir, una autorización para poder viajar y realizar estas visitas. Es por esta razón que nos hemos dirigido a instituciones penitenciarias desde la red ciudadana SALE para solicitar que una nueva orden que posibilite la salvedad en el estado de alarma que prohíbe los movimientos para que en el caso de los familiares de los presos y presas sí que puedan realizar este tipo de visitas de la misma forma que se pueden realizar también visitas a familiares en otros territorios, en otras provincias. Nosotros esperamos que haya una respuesta positiva porque de lo contrario estaremos ante una grave conculcación también de derechos.